En el Zoo Botánico Jerez cumplimos 67 años. Lo celebraremos el próximo domingo 9 de febrero con múltiples actividades de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Danza urbana, magia, interpretación musical, enriquecimiento de cumpleaños para hipopótamos, flamencos, linces, jirafas y pandas rojos, cuentacuentos, pista americana en chable, futbolín humano, pintacaras del tren. Además, te recibirá Tempul y Peluqui y podrás visitar el depósito de agua de Tempul. Recuerda, este domingo 9 de febrero ven al cumpleaños del Zoo Botánico Jerez desde las 10 de la mañana.